Todo eso. Hermana, aquí tienes una sabana, por si desea cambiarla. Antes no lo pensé. No, 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 no es necesario, ¿verdad? Toda está muy pulca. No, no necesito nada. Sabes, su suegre es muy, muy amable y muy triste también. Y su hija es muy linda. ¿Se da cuenta, hermana? Bueno, ya usted sabe más de mí que mucha gente que me conoce desde hace años. Mire, perdóname, de verdad, no fue mi intención ser tan entrometida. Usted debe estar muy cansado, ¿por qué no va y se acuesta a dormir? Ajá, sí, sí, lo intentaré. Y usted procura hacer lo mismo porque nos queda como tres horitas de sueño. Sí. Hermana, ¿se extraña algo? Siempre se extraña. Sí, pero quiero decirle a alguien especial. Perdón, perdóname, quizá no sea una pregunta de papas más religiosa. No, no tengo nada que perdonarle, al contrario. Pero vaya, vaya, vaya y descanse. Bueno, buena noche, hermana. Una pregunta, hermana, ¿se puede ser amigo o una mujer? Pues, olvídelo. No me responde ya. Ya me considero su amigo. Dios mío. No sé que eres tan cerca de él. Me va a descubrir, me va a leer hasta el alma. Todo en orden, de nuevo, como lo dispuse. Solo falta que llames tú, Miguel. Ay, me había olvidado de vivir. Rindo por ese imperio. Por el orden. Y por el derecho de levantarte al lado de la persona correcta. Al lado de ti, Miguel. Dime quién te mandó a hacerme todo esto. Dime quién te mandó a arruinarme mi vida. Ay, olvídate de eso, Moreira. ¿Cómo dicen? A lo pasado, pisado. A lo pisado estoy yo. Que tengo este calma de hace un año que me persigue y me patea. Dime quién te mandó a hacerme esto. Mira, te juro que yo no sé. Yo no sé. Eso fue una bromita. ¿Una bromita? Hay que ver que tú sí eres mojeta, pedazo irresponsable. Mira, me arruinas la vida, me la arruinas y me sale con eso. Lo que me hiciste de mí no fue ninguna bromita. Mira, yo sé que detrás de esto hay algo más y tú me lo vas a decir. Así te tenga que partir los tobillos. Mira, te lo juro, te lo juro que yo no sé. Bueno, tú sabes que yo solo quiero ser actriz y el arte no paga. Y bueno, estaba pelando, me iban a buscar en la habitación en donde yo vivía. Y bueno, hice de repente mi salvación. Una carta anónima que me decía que me pagaron la buena plata si yo nacía. Pero yo quería, te juro, ese día. Tú sabes que la necesidad tiene carne de cachorro grande. Yo, yo, yo solo quería sobrevivir igual. No, ahora me vas, señora, tú a mí. No. No. Y bueno, sí, sí, bueno, acepté y lo hice, ¿sabes? Y luego me mandaron un cheque de la gerente y... Pero porque lo juro, yo no sé más nada, yo no sé más nada. Ay, ay, qué lindo, mami, ¿eh? ¡Guau! Ahora sí. Ahora sí, ahora que le toca el duro a la champañita. ¿Por qué después de esto tan rico que acabamos de pasar hay que celebrarlo y aprender la luz? ¡No! ¡No, no prendas la luz! Pero bueno, mami, ¿por qué no? Vale, ¿eh? A estas ganas que yo tengo de ver esta carretera de curvas de marido oscura. Ay, Soledad, es que no te quiero ver la cara. Ni a ti, ni a nadie, ni a la leona. Me cuero de la vergüenza. Es que yo la traicioné a ella, mi sangre. Ay, mi amigo. Vamos a decir una cosa. Mira, ñarrita, ven acá. Tómate un tragueto, ¿sí? Para que te calme. Agárralo. Está bien. Anda, a ver. ¿Sí? Pero como le digo yo a la leona que nosotros nos vamos a casar y a vivir juntos. Ven. Mira. Tranquila, ¿sí? Tranquila, mi amiga. Eso lo rechongo yo. ¿Qué tal? Yo mismo voy a hablar con la leona. Usted. Calladita. Usted tiene ahora un hombre que la represente. Ese hombre, mami. Soy yo. Eso suena lindo. Ay, mi hombre. Ay, mamá. La leona. Qué buena, mi bebé. ¿Tan mal la pasaste? No. Bueno, digo, todo lo contrario. ¿No? Entonces, ¿esparamos algo? Vamos a seguir con nuestro mi amorrecito rico. En mi segundo intento voy a ser mejor, no voy a prometer otra vez el error, de dejarte sola y descuidarte, amor. Porque sin ti mi mundo es una perdición. En mi segundo intento te voy a llenar, de tanta vista que no vas a recordar. Las noches de tormenta y de oscuridad, te voy a dar amor y amor, mamá. Ahora, ¿qué pasa? Ya no es mi mamá. Ya no es mi mamá. No es mi mamá. Regale las flores cada paso, pero yo, el pasado solo queda en mi vida. Bueno, señor, me dijo la madre superiora que usted me está buscando. Al fin la encuentro, señora Romero. Mucho gusto. Mi nombre es Armando Gutiérrez. Estuve preguntando por usted en el pueblo y el padre Emilio me dijo que la podía encontrar aquí. Ah, ¿quiere un cafecito? No, muchas gracias, muchas gracias. Usted no es policía, ¿no? No, 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 en absoluto. Yo vengo de parte, la señora Ana Lucía Torres. San Onofre, querido. ¿Qué quiere esa señora? ¿Por qué me está buscando después de tantos años? ¿Qué pasó? Dígame, ¿pasó algo? La señora Ana Lucía está muy mal y quiere hablar con usted. No, 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 yo no quiero ver a esa señora. La señora Ana Lucía está arrepentida de todo el daño que le hizo en el pasado. Y ella quiere enmendar el error que cometió robándole a su hijo. Ay, Diosito, que la Leona no esté, que no se haya dado cuenta que pasé la noche afuera, que los espíritus de la comunidad la hayan retenido allá. ¡Leona! Leona, 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 pasó la noche afuera. Gracias, Diosito. Esa misa espiritual estuvo candela con Bamba. ¿Cómo hablaron esos muertos anoche y no dejan de hablar, Leona? Ah, sí, pero nada que se manifiestan con el...